Hola que tal amigos del canal, en el vídeo de hoy les traigo esta figura de Miles Morales de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, que tal está? es algo que veremos a continuación Bueno y en cuanto a accesorios, esta figura nos viene solamente con estos tres accesorios esta cabeza intercambiable, toda en negro, con los bordes de los ojos en rojo como mismo aparece en los cómics y específicamente en esta película del cual toman referencia, Hatchbro toman referencia para hacer esta figura y también nos trae estas dos manos intercambiables, esta haciendo el gesto de cuando lanza la telaraña mucho nivel de detalle, como pueden apreciar en esta figura es increíble el nivel de detalle que Hatchbro alcanza con este tipo de figuras que miden solamente 15.5 centímetros, 15 centímetros y medio miren esta, aquí tiene un pequeñito problema de pintura pero no es gran cosa, miren el detalle de este punto cerrado, muy bien hecho y ya la figura también nos viene con este accesorio pero ya este es para cuando compras todas las figuras que vienen de esta línea puedes armar a Steel Man, ya que esto viene con la opción de Build a Figure entonces vamos a ver más de cerca a nuestro Miles Morales podemos apreciar aquí que la cara es idéntica al Miles Morales que apareció en la película aquí Hatchbro realmente consiguió dar el nivel de detalle que tiene el personaje en la película sobre el pelo los ojos nuevamente les repito es una figura que solamente mide 15 centímetros y medio, es bien pequeña y sin embargo tiene un nivel de detalle impresionante aquí pueden ver la sudadera o hoodies por debajo de la chaqueta, claro que solamente es una parte para que podamos articular bien la figura que tenemos en el traje de spiderman negro con el logo de spiderman hecho como en grafitis, en la película de este personaje le gustaba mucho hacer grafitis como pueden ver aquí podemos ver los zippers de la chaqueta todo el nivel de corrugado de la chaqueta donde van los la banda elástica que traen la chaqueta, todo muy bien podemos ver lo mismo acá otra mano haciendo como el gesto cuando él va a lanzar la pelaraña aquí vemos la otra mano, realmente los detalles de la figura son muy buenos podemos ver el pantalón, los bolsillos acá una costura aquí tenemos el short y bueno aquí podemos ver más el traje por debajo del short que usaba este personaje y los tenis realmente tengo que mencionar que estos tenis son un costume que yo hice de la figura acá al lado les voy a dejar la imagen de cómo lucen realmente los tenis que trae esta figura y eso realmente fue algo que me afectó supongo que el hashbro nunca consiguió la licencia por parte de nike para poder reproducir los tenis estos tenis pero realmente eran muy diferentes son muy diferentes a lo que a lo que realmente él luce en la película y eso me afectó un poco y yo decidí hacer un costume a los tenis de mi personaje y bueno, acá está qué les parece? déjenme en comentarios si les gustó qué creen? si luce mejor como venían original? no sé a mí me parece que lucen muy bien bueno, vamos a ver las articulaciones por último podemos decir que la cabeza de Mike Morales articula perfectamente hacia atrás hacia adelante hacia los lados y bueno, 360 grados pero bueno, esos tipos de articulaciones nadie va a puede lograr entonces tenemos que los brazos articulan perfectamente hacia arriba ambos brazos hacia abajo 360 grados ambos 360 y tiene solo un punto de articulación no es doble articulado pero funciona muy bien me parece que funciona perfectamente al igual tenemos articulación aquí en el torso muy buena la articulación por cierto y cuando lo están articulando realmente no pierde mucho no pierde mucho la figura del logo del Spiderman me parece un detalle muy bien muy bien logrado por parte de abajo no tenemos un poco de articulación aquí en la cintura no es mucho bastante bien y las piernas articulan todo por arriba bien hacia atrás hacia adelante pueden apreciar acá la pierna no tiene mucha articulación hacia atrás la pierna por este mismo short pero creo que con el con esta articulación que trae aparte de que tenga su dependientemente de que tenga su sus restricciones que no articule demasiado puedes lograr hacerle crearle la figura posturas muy chulas a la hora de exhibirlo en tu repiso en tu vitrina y esto es todo lo que pudiera agregar sobre esta figura me parece que tiene un precio bien módico para la cantidad de detalles que tiene está muy bien lograda Asbro hizo un muy buen trabajo con esta figura y espero haberte sido útil a la hora de tomar una decisión de si comprarla y agregarla a tu colección o no yo personalmente espero que sí que lo hagas que te decidas y la agregues a tu colección porque yo realmente creo que vale la pena bueno muchas gracias por haber visto este video conmigo y desde ya te estoy invitando a mi próximo video en el cual estaré revisando la figura de Peter B. Parker también de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse saludos a todos